Con respecto al programa de 70 y más, obviamente se tiene que suspender temporalmente la entrega y el recurso de este apoyo para los adultos mayores que ya tienen el programa de 70 y más. Ahorita no tenemos aún las fechas para la suspensión de este programa. Temporalmente, claro, en septiembre posiblemente vaya a ser la entrega de otro pago que se va a adelantar, porque acaban de recibir ellos el apoyo en agosto, a principios de agosto. Entonces, en septiembre se va a adelantar prácticamente un mes. Entonces, se reanudará otra vez la entrega de estos apoyos pasando las elecciones, que sería después del 14 o 15 de noviembre en adelante. Ya se tendrá otra vez la programación para la entrega de este recurso. Igualmente, en la canasta básica también, nada más estamos esperando las fechas que nos indique, por ejemplo, Cepsol para así suspender. Quiero hacer referencia de que aquí en el municipio ya se entregaron las dos dotaciones que estaban pendientes, que fueron las de agosto y septiembre. Aquí nada más en el Departamento de Desarrollo Social se están entregando las dotaciones que faltan alrededor de 100 personas por venir a recoger esta despensa, que igualmente son dos dotaciones para concluir la entrega de agosto y septiembre. Entonces, es importante hacerles un llamado a los adultos que tienen la canasta básica y que no han podido venir a recogerla, pedirles de favor que acudan lo más pronto posible, de 9 a 4 del día, en horario de oficina. Y igualmente, los que no pueden venir, ya saben que deben de venir o acudir su representante para que recoja su despensa. En el mes del programa de 70 y más, ¿qué bimestre se estará pagando? Mira, en el pago de 70 y más se estará otorgando el apoyo correspondiente al mes de septiembre y octubre. Posteriormente, se les dará en noviembre o diciembre el último bimestre, que sería noviembre y diciembre. Pero en el mes de septiembre van a ser esos dos meses, septiembre y octubre, correspondiente a este año. Igualmente, hacer un llamado a las personas que se inscribieron en este programa de 70 y más, bueno, que estén al pendiente también. Todas las que se inscribieron en agosto, que fueron bastantes de aquí del municipio y de la cabecera también. Y también, aproximadamente en el mes de noviembre o diciembre ya saldrá por ahí el resultado para ver cuándo pueden empezar a recibir este apoyo. Esperemos que lo más pronto posible reciban ya su recurso, que son personas que ya tenían bastante tiempo esperando la inscripción para este programa. Y al momento de que se inscriban, ¿ya tienen ustedes el porcentaje o el número de personas que se inscribieron a este programa? Sí, mira, alrededor de aquí del municipio fueron aproximadamente 400 adultos en todo el municipio que fueron inscritos nada más en el bimestre de agosto. Entonces, esperemos que para este pago que viene, queden algunos pendientes por inscribir. Igualmente, se puedan inscribir en septiembre algunos que no acudieron o que no estuvieron aquí en esos días. Sí, es importante que acudan. Muchas gracias. Detrás de la noticia, Canal 2.